Buenas, somos Marchand Computación. Esta es la oferta que le traemos a Mercado Libre, la HP F4480. Vamos a desempacarla para que vean que es lo que trae el producto que ustedes compran. Manual de instalación. Certificado de garantía de HP. Instrucciones. Manuales. Disco de instalación. Cable de corriente. Cartucho negro. Y el de color. Cable de corriente. Cable. Cable. Así viene el equipo Como pueden ver Los sistemas continuos con que nosotros trabajamos Son sistemas continuos importados Como pueden ver acá No son ningún frasco de farmacia ni nada Vienen originales Vienen con su kit de mantenimiento Este es el sistema continuo Para la multifunción en HP Vamos a mostrarles como trabaja Recordamos que el combo Viene del sistema continuo Del sistema de tinta continua Escalado al equipo Y también le damos el manual Para darle un óptimo uso A su impresora Este es Marcha Computación Gracias por su compra